No está definida la cantidad, ellos pidieron cuatro mil, entre todas, los diez, pero está Sinaloa, la UDO no, 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 la UAS sí, lo que estamos viendo es que de acuerdo con lo que soporta cada universidad, unos es para plazas, otros porque deben algunas cuestiones de pasivos, de contrataciones que hicieron, de servicios o de implementaciones de programas académicos, lo que estamos haciendo es revisar caso por caso con la Secretaría de Educación Pública y Hacienda.